¡Crisanto Grajales continúa en ascenso en Triatlón Mundial! ¡Habrá cambios en Rojos del Águila! ¡Veracruzanos avanzan en tenis de la Olimpiada Nacional! ¡Segunda jornada del Taekwondo en Monterrey! ¡Martes de Zona Tiburón con todo sobre la final de la Liga MX! La información deportiva tiene un solo sitio. Más deportes nocturno, lunes a viernes, 10 de la noche. Más deportes nocturno, lunes a viernes, 10 de la noche.